Muy buenas tardes, bueno, vamos con una noticia de última hora. El drama de Belén Esteban y la fecha de la boda. Es que ahora resulta que ha caído en la cuenta de que el día que se casa, el 22 de junio, cae un sábado. ¿Y qué pasa en los sábados? Pues que hay un deluxe, hay un sábado deluxe. Y claro, resulta que más de la mitad de los colaboradores y directores están invitados al enlace de Belén Esteban. Bueno, problema, pues claro, que si hay un programa, ¿cómo van a acudir los colaboradores? O hacen de repente, el deluxe lo hacen en la propia boda, o bueno, mejor dicho, en el propio lugar donde se celebrará el banquete, o tiene difícil solución. Y además, claro, no creo que se puedan meter ahí las camadas, porque si Belén Esteban ha prohibido hasta que se metan teléfonos móviles, pues imagínense, ustedes, la exclusiva saltaría por los aires. Entonces, dice que la opción, o parece ser que Belén Esteban habría pedido que el deluxe se grabase el sábado por la mañana para que los colaboradores pudiesen ir, pero vamos, no sé, yo sinceramente, de verdad, esto a veces es un auténtico... Yo creo que Belén Esteban y los demás siempre buscan dramas donde no los hay. Bueno, pues ese día que no haya deluxe o que pasen el deluxe al viernes por la noche, yo creo que es tan sencillo como eso. Pero nada, faltan, pues eso, unos tres meses para el enlace de Marras, o menos de tres meses, ya está Belén Esteban buscándole tres pies al gato. Pero bueno, en fin, seguro, insisto, que Belén Esteban, siendo la gallina de los huevos de Pablo Basile, al final le acabarán encontrando solución a ese problema que no está el problema. En fin, pero es que esta gente vive de los dramas. Si no viviera de los dramas, pues no estarían ahí, en el candelero. Bueno, muy buenas tardes y que tengan ustedes una feliz tarde de lunes.